Yamaha IBR 250, también conocida como Phaser 250, una moto de cilindrada chica que sigue vigente al día de hoy gracias a su buen desempeño. La denominación IBR es por Yamaha Brilliant Rating, que se traduce como Conducción Brillante de Yamaha. No obstante, para Brasil y para muchos países de Latinoamérica, es por la I de Yamaha y BR de Brasil, país donde se popularizó la IBR. Ahora veremos su ficha técnica, sus pros, sus contras y algunas cositas particulares de esta moto que hacen de que pueda llegar a ser la moto ideal de muchos motoviajeros que están buscando una moto de cilindrada media, que combina buenas prestaciones ciclísticas, un diseño atractivo y bajo costo de mantenimiento. Así que pónganse cómodos que ya arranca otro capítulo de vehículos viajes. Yamaha IBR 250, a la cual hemos titulado la moto bisagra. ¿Cuántos modelos de IBR hay en el mundo? Un montón. Sobre todo en la cilindrada 125 que son como el emblema de IBR. Moto que pronto veremos en este canal, con la que viajaremos por toda Argentina. Así que suscríbete al canal y prepárate para la vuelta en Yamaha. Este tipo de moto naked de cuarto de litro tuvo un auge muy grande en la década de los 80 y 90, cuando el 250 era la posta. En esas épocas tener un 250 era palabra mayor, o sea, dentro de las motos chicas, el 250 era lo más grande que había. Por eso el título de este video, bisagra al considerar que lo que algún día fue la moto ideal, o iba quedando relegada por las motos de mayor potencia, de igual o menor cilindrada, como la Bajabo, KTM, incluso tienen más HP, pero a lo mejor al mismo precio que las clásicas 250 japonesas. Es por eso que estas motos quedaron para un tipo de consumidor que prefieren las motos más clásicas, de buena ciclística, con mecánica simple y fiable, que comprar algo nuevo con más HP, computadora más compleja y a lo mejor con un andar más duro. También en el diseño me gusta considerar bisagra este IBR, ya que dentro de las distintas generaciones de la Yamaha 250, podemos destacar una evolución de lo que era un estilo más retro a lo que hoy se conoce como la moto naked o street. La antecesora del IBR 250 fue la Yamaha SR 250 de un estilo bien retro. Una moto muy fiable, se vio mucho en Europa y se fabricó por más de 20 años hasta que llega la moto del día de hoy, que es la IBR 250, que si bien salió en el mercado en el 2007 en Europa, llamada Phaser o IBR, de la mía moto, se siguió fabricando unos cuantos años más acá en Brasil o en Argentina. Como por ejemplo la moto que estamos viendo hoy, que es año 2015, de industria argentina. Una moto con un diseño mucho más moderno que la vieja SR 250, pero manteniendo ese estilo vintage con el faro redondo, que personalmente es lo que más me gusta de Europa. Ese híbrido con faro vintage con culo Nike, y que encima puntualmente esta moto era el mismo color de mi ex New Krypton, para que me pude hacer un viaje de Mendoza a Montevideo, que lo vamos a dejar por acá como para que también lo puedan ver. Luego de este modelo le siguió la IS 250, un modelo que conserva prácticamente la misma mecánica del IBR 250, pero de diseño full tipo Nike. Ya en la actualidad en Argentina está el FZ 25, estéticamente cambió muchísimo, mucho más moderna, tiene otro instrumental, que si bien mecánicamente tiene el mismo motor, lo único que le han modificado es la computadora para que sea todavía más económica. Ficha técnica de la IBR 250 Propulsada por un motor 4 tiempos de 249 centímetros cúbicos, refrigerado por aire, alimentado por inyección electrónica, potencia máxima de 21 caballos de fuerza a 8.000 revoluciones por minuto, y casi 21 newton metro a 6.500 revoluciones. Todo esto acoplado a una caja de velocidades de 5 marchas con una buena relación para andar en ciudad y salir a rutear. Velocidad máxima de 140 kilómetros por hora, medios mentirosos en realidad, porque si el tablero te marca 140 por GPS de celular te está marcando un 127, 129 kilómetros, te saca más de 10 kilómetros de mentira. Así todo para hacer una velocidad crucero de 120 es perfecto porque la verdad que va muy bien. Luego ya hablando de la parte de ciclo, encontramos un chasis de doble cuna que permite una buena postura de manejo, un buen equilibrio de peso de sus componentes mecánicos. Por un lado de la suspensión nos encontramos materiales de buena calidad, la parte trasera cuenta con un clásico brazo basculante, mono martiruador central Yamaha monocross, y delante una arquilla telescópica de 115 milímetros con unas barras de 37 milímetros de diámetro, que anda bastante bien. En cuanto a los frenos, la IBR 250 cuenta con disco de 282 milímetros en la rueda delantera de doble pistón, y tambor en la rueda trasera de 130 milímetros, que la verdad me hubiera gustado que también tenga disco atrás porque anda bien, pero podré tener disco. Rueda de aleación de 17 pulgadas en las dos ruedas, cubiertas 180 R17 para la rueda delantera y 130 R17 para la trasera. Capacidad del tanque de 19 litros, bastante generoso pensando sobre todo en rutear, porque esto le da al IBR 250 una autonomía de 420 kilómetros de distancia, lo cual está rápidola para viajar, y un consumo de 22 kilómetros por litro, lo cual representa más o menos 3,2 litros los 100. Depende de la velocidad, el viento y un montón de condiciones, no sé si tenés loma, todo afecta, ¿no? Asiento biplaza de dos niveles, bien mullido, cómodo, otro detalle que también muestra que es una moto pensada para la ruta. En el instrumental vemos una pantalla digital chiquita, que nos muestra la capacidad del tanque, la hora, odómetro, con la posibilidad de tener una doble medición de odómetro, luces testigo de guiño, alta, baja, ver el neutro, que es muy útil, está bueno eso, y dos relojes analógicos para ver el velocímetro y el cuenta vuelta, con un diseño retro que lo acompaña con el faro redondo, que la verdad que le queda piola. En la parte delantera tenemos un áptico halógena convencional, que podría iluminar más, tampoco es que le arrocha luz. Guiños independientes de buena iluminación en la parte delantera, y en la parte trasera una óptica de gran tamaño y buena visualización, en donde se encuentran la luz de posición, el stop y los guiños. ¿Cuánto pesa el IBR 250? En seco, sin aceite y combustible, 138 kilos, lo cual la convierte en una moto relativamente liviana. Dentro de las cosas a favor que encontramos con el IBR 250, podemos destacar que estéticamente es una moto linda, tiene buena ciclística, buen andar, asiento cómodo para la ruta, buena autonomía de viaje, motor y mecánica en general fiable, buena calidad de los materiales, económica, potencia relativa, podría tener más. Pero bueno, el que tenga 21 caballos nada más, hace que también sea un motor fiable. Y otra de las cosas que está buena es que no es una moto cara. Mantener esta moto, los repuestos y todo, la verdad que es económica. Incluso la patente, que en Argentina es algo muy importante. La patente y el seguro, son dos cosas a favor que están buenas. ¿Cosas a mejorar? Bueno, debería tener una caja de secta como tiene el Twister 250. La selectora de cambio que tiene es algo imprecisa. La luz delantera podría iluminar más. El freno trasera debería ser a disco, como recién dijimos. El tambor no es lo suficientemente eficiente como para que frene lo que tenga que frenar, sobre todo si vienes a velocidad y con peso. El velocímetro ambiente bastante, como recién dijimos. Pero bueno, así toda la velocidad final, si bien no termina siendo 140, es una buena velocidad para la moto porque la podés mantener todo el tiempo que vos quieras. Como rival solo vamos a nombrar el Twister 250 del mismo año. Una cuestión que las chinas 250 de la época, creo que no competían en calidad ni en precio con estas dos motos. Después también está la Suzuki Inazuma 250 de la época, que si bien es otra competidora directa, la dejé apartada por ser bicilíndrica. Tener caja de secta, 24 caballos. Y lo más importante de todo, hay muy pocas en Argentina. Si las que hay, salen muchísimo más caro que una Honda o una Yamaha. Pero bueno, dicen que es la bomba. Luego del viaje a Cierra la Ventana que le hicimos este año, video que les dejo por acá por si quieren conocer la ciudad, es muy bonita. Puedo decir que por ser un 250 se portó 10 puntos. Viajamos tres motos, un Kawasaki Z400 que veremos en el próximo video, un Benelit TRK 502 que vimos en el video anterior, y esta Yamaha IBR 250 que pesa la diferencia brutal que había entre los otros dos caños. Pudimos hacer una velocidad cruciera de 120 km por hora, más o menos. Una velocidad ideal, digamos, para viajes de paseo, digamos, como el Kisin. Como conclusión podemos decir que la IBR 250 es una moto ideal para un usuario motoviajero que maneja un presupuesto limitado y que también le gustaría usarla para la ciudad o caminos mixtos. O sea, no fue creado para caminos mixtos, pero te sirve, te podés meter en un Ripley, digamos. Nosotros lo hemos hecho, hemos hecho un par de kilómetros de la tierra. Un Ripley no es normal igual, tampoco te vas a meter a hacer enduro, digamos. Aunque está bueno decir que comparten el mismo motor que el XTZ250 y que el Teneré 250. Y eso se siente cuando le cambié el escape, como lo hicimos nosotros en un principio cuando viajamos, que le cambiémos el escape y sonaban duros. Y por eso también después desistí de conservarlo porque en ciudad por ahí suena gordo y gusta, pero en ruta, lo menos a mí en lo personal, el ruido del escape me rompió las bolas porque es como bastante invasivo. Así que la reforma de cambiar el escape lo hizo ahora Nico, que es el nuevo dueño, que aprovechamos ahora para filmar y como para comparar los dos sonidos, por si a alguno le interesa también cambiar el escape por un escape más de competición o ruidoso. Si te gustó este video dale like, compartilo, me gustealo y bueno y quedate prendido el canal porque ahora si te gusta viajar en moto, ahora estamos por salir en nuestro proyecto de la vuelta en Yamaha, que es para Argentina, así que buen viaje para todos los que quieran viajar, anímense los que están por salir y no olviden que todo vehículo en condiciones es bueno para viajar. Gracias mi gente y hasta la próxima.